A-a-a-a-a Mi gallina zarabiaba Hace días puse un huevito Y del huevito nacieron dos pollitos chiquiticos Mi gallina es arrabiada Hace días puso un huevito Y del huevito nacieron dos pollitos chiquiticos Que le decían Pío, pío mamita Pío, pío, pío mamá Pío, pío, pío mamita Pío, pío, pío mamá Pío, pío, pío Pío, pío Pío, pío, pío Con el correr de los días Un pollito fue pollita Y el pollito compañero Completó la parejita Y con el correr de los días Un pollito fue pollita Y el pollito compañero Completó la parejita Y le decía Pío, pío hermanita Pío, pío, pío mamá Pío, pío, pío hermanita Pío, pío, pío mamá Pío, pío, pío mamá Pío, pío, pío La pareja fue creciendo y un día desde mi balcón Vi a la pollita hecha polla y al pollito un volantón La pareja fue creciendo y un día desde mi balcón Vi a la pollita hecha polla y al pollito un volantón ¡Y cocoriaba! La pollita se hizo gallina cuando comenzó a poner Y el volantón es el gallo que canta al amanecer Y la polla se hizo gallina cuando comenzó a poner Y el volantón es el gallo que canta al amanecer Y ella sí me canta La cinco La seis Que la cinco Que la seis Las cinco La cinco La cinco Cinco ¡Seis! La cinco, la seis La cinco, la seis La cinco, la seis La cinco, cinco, seis